Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, vos pesadas de vida y me encantó Esa niña que rata con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú O tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que tenga el amor y el coleño Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido del todo eres tú O tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 perdida Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú O tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años La que me roba la calma, la que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide locura, esa niña que pide ternura Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años No finge tener veinte años, eres solo una niña, no quiero hacerte daño Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Pero que niña más preciosa, ella es todavía un cabullo de rosa Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Es mi niña bonita, cada día más preciosa Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Te quiero así, pequeña y agresiva, me tienes locamente enamorado Música Gracias.